Fuerte cruce de mensajes entre Petro y el ex ministro Cárdenas por el ICTEX. Sigue siendo responsabilidad del MinEducación. La controversia surgía en la última semana por el manejo del presupuesto destinado para los créditos educativos que otorga el ICTEX. Generó un fuerte cruce de mensajes entre el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El jefe de Estado se fue de frente contra el ex funcionario luego de que éste publicara en su cuenta X ante Twitter que la entidad ha estado adscrita, está y estará en el Ministerio de Educación, haciendo una clara alusión a la respuesta del ministro Daniel Rojas sobre este tema. La adscricción y tutelaje del ICTEX ha estado y estará en arroba mineducación. Si es que después del paso de este personaje, arroba Damiel Eremet, por allá queda algo. ¿Qué es caro? Tanta incompetencia. Escribió el ex jefe de la cartera de Hacienda. El trino tuvo un mensaje de respuesta bastante fuerte desde la cuenta del mandatario colombiano quien calificó al ex ministro Cárdenas de saboteador del Metro Subterráneo Bogotá, así como de privatizador de Isagem. Mi querido ex ministro y privatizador de Isagem, solo mire las acciones del que le sucedió en el cargo, escribió Petro, al tiempo que se cuestionó sobre varios aspectos. ¿Por qué el Banagrario está en Hacienda? ¿Qué es el Grupo Bicentenario? ¿Para qué se creó y por qué instituciones como el Fondo Nacional del Ahoro o la PIB Previsora, con FOMAC incluyó, se ascribieron a Minha Hacienda? ¿Por qué ascribieron ICTEX a Minha Hacienda? A sus preguntas respondió, por neoliberalismo, mi estimado saboteador del Metro Subterráneo Bogotá, Duque Carrasquilla, querían privatizar lo que quedaba después de Isagem y tratar la política de educación superior como un sistema de subsidios para la universidad privada y un sistema financiero para endeudar los estudiantes. Además, complementó su mensaje asegurando que el neoliberalismo no sirve. Llevó a la policrisis a la humanidad. Nosotros no endeudamos estudiantes. El erario es para fortalecer la universidad pública, hacerla gratuita y de calidad. El mensaje del jefe de Estado tuvo eco en el exministro Cárdenas, quien publicó un nuevo trino reiterando que el ICTEX sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Educación y anexó una imagen en la que se explica sobre las entidades adscritas al Grupo Bicentenario que mencionó Petro. Parágrafo 1. Las entidades pertenecientes al Grupo Bicentenario mantendrán en su gobierno corporativo la representación de los sectores a los cuales están adscritas o vinculadas y, en el marco de las orientaciones de estos, seguirá desarrollando las políticas públicas sectoriales. Se lee. Precisamente sobre el tema, el propio Ministerio de Hacienda explicó que esa entidad sí depende del Ministerio de Educación. Desmintiendo lo que aseguró el ministro Rojas, quien aseguró que el gobierno Duque, con una resolución de la Superintendencia Financiera, decidió que todas las entidades del Estado que tengan desarrollado alguna actividad financiera pasen a ser adscritas al Ministerio de Hacienda, por lo que el ICTEX hace parte de dicha cartera. Sin embargo, éste aseguró que aunque ICTEX recibe recursos del Presupuesto General de la Nación, depende desde el Ministerio de Educación los giros que se hagan en esa entidad. Educación pide PAC al Ministerio de Hacienda, crédito público la asigna PAC, y el Ministerio de Educación es el que lo distribuye, indicó.